La detuvieron siete veces, no preguntes por qué Desde entonces la sal del mar, una llave en el candado Silencio Había que poner nombre a las bombas culpables en la pared No bastó un juego de esposas para colgar sus muñecas que debieron anudar Mientras el peso desgarraba sin triste a los brazos Tres días sin comer, sin beber ni dormir Entre los golpes recibía presiones por su hija Ya no parirás más puta Le gritaba el verdugo maldado Ya no parirás más puta Y el niño estaba entregado Ahora ya no parirás Más Ahora ya no parirás Más Más Una sala Entre los golpes recibía presiones por su hija Ya no parirás Más 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 Más